Intertrance Tú solo eres tú Y enciende la luz Y ponte solo a pensar Ay, quien no eres tú Yo cada vez adoré Que por ti nadie lo hará Hay veces que su miedo puede hacer llorar Por pensar en nunca alcanzar Y duele por dentro, duele en silencio Verse estancado en lo mismo lugar Yo sé que no debí volver Pero es que a mí me mata esta situación Y es que no sé cómo apoyarme Cuanto más lo intento más quiero acercarme Llevo tiempo observándote Aunque te ve si no te acuerdes de mí La vida no hace más que castigarme Por haberte apartado Por haberte alejado de mí Tú solo eres tú Y enciende la luz Y ponte solo a pensar En quien no eres tú Y aunque debes hacer tú Que por ti nadie lo hará Hay veces que su miedo puede hacer llorar Por pensar en nunca alcanzar Y duele por dentro, duele en silencio Verse estancado en lo mismo lugar Yo quiero entender Y también te quiero conocer Y aprovechar Ese poco tiempo que queremos Y hacerte llorar De felicidad Dejar de verte En la oscuridad Quiero enseñarte Quiero enseñarte Quiero mostrarte que soy valiente No quiero que me logres Quiero en tu mente estar presente Quiero no acertarme Y no entiendan que tú eres Que me hace fuerte ¿Por qué moriría? Por ti hijo mío ganar esta vera Vuelve a corresar Y vuelve a cantarme esa canción Bajo la logra Vuelve a sentir esa corrección Y ahora estoy un hombre Ya no eres el niño de antes Pero estoy digno Tú aquí me matas No eres diferente Tú si no eres tú Te encendré la luz Te levantas al sol a pesar Y tú no eres tú Y aunque debes hacer Que por ti nadie lo hará Hay veces que su miedo puede hacer llorar Por pensar en nunca alcanzar Y duele por dentro Duele en silencio Verse estancada en el mismo lugar Yo quiero en el aire Y también te quiero conocer Y aprovechar Desde poco tiempo me quiero amar Y antes de llorar Te voy a vivir Y deja de verte En la seguridad Y ya no eres tú 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 Y ya no eres tú